Hola muy buenas a todos gente de TrekkingReview, bienvenidos un día más aquí a este pequeño reportaje y es que hoy os traemos cuatro consejos para cansaros menos y es que muchos nos preguntáis cómo lo hacéis para hacer rutas tan largas, cómo lo hacéis para hacer rutas tan duras y no cansaros, pues bien la verdad es que no tenemos ningún secreto y es que esto es completamente mentira, aquí nos cansamos todos, todos sudamos igual y nos cansamos de la misma manera, así que hoy hemos decidido daros cuatro consejos de cómo cansaros menos o no cansaros tanto en exceso cuando vais a hacer una ruta de trekking. Empiezo por el principio con un truco que a mí me sirve muchísimo, que es un truco previo, aquí algunos me diréis esto a mí Martí no me vale o esto a mí me vale muchísimo y es que a mí me gusta mucho estudiarme la ruta que voy a realizar, es decir saber cuándo va a haber muchas subidas, saber cuándo voy a tener un tramo de llano, saber cuándo me voy a encontrar con una fuente, con un refugio o saber cuándo voy a tener un tramo de bajada y quizás voy a poder descansar un poco más las piernas si el terreno no es muy técnico. Algunos me diréis, ostras Martí este primer truco no me sirve porque si yo sé lo que hay por delante ya mal, en plan yo prefiero irme encontrándolo, irlo encontrando. Pues bien, esto es un truco para estos que os guste saber qué vais a encontrar en la ruta, al menos a mí me gusta saberlo y es algo que me tranquiliza previo a la ruta, por ejemplo, si estoy muy cansado después de tres horas de subir pero sé que la subida dura tres horas y cuarto, pues digo bueno, tranquilo que en 15-20 minutos llegamos arriba y ya empieza el llano o empezamos a bajar. Así que un truco que a mí me sirve muchísimo. Segundo truco, ¿vale? Hacer pausas cada media hora, cada 40 minutos. Parecerá una tontería pero yo recomiendo hacer pausas cada poco tiempo de poca duración que no tirar mucho, tirar mucho, tirar mucho y después parar una hora. Eso es algo que suele pasarnos factura al largo de los días o en una travesía ya que nos enfriamos, los músculos se enfrían y cuesta más volver a arrancar, ¿vale? Así que cada media hora paramos, comemos un poco, bebemos un poco de agua, echamos una foto, seguimos, hablamos con nuestros compañeros y podemos hacer alguna parada un poquito más larga si queremos parar a comer o descansar algo más, ¿vale? Pero este sería el segundo truco, hacer paradas cortas cada poco tiempo. El tercer truco, muy ligado al segundo truco y es que hablar con los compañeros, hablar con la gente con la que estáis haciendo la ruta. Si vais solos, pues bien, también podéis poneros música si queréis, pero yo recomiendo siempre estar en contacto con la naturaleza y si tenéis vuestros amigos, pues ir hablando mientras vais subiendo o bajando, lo que sea. ¿Por qué? Pues que al final hablando la gente se entiende, te despejas un poquito más la mente y el tiempo pasa más rápido si estás hablando de un tema interesante. Así que si estáis con gente, rodearos de buena gente para hacer rutas de trekking y la ruta se os hará mucho más amena y os cansaréis o tendréis la sensación de menos fatiga. Y el cuarto truco, truco final, pensad en lo que vais a hacer al acabar o ir pensando en lo que queréis hacer al acabar. Eso sí, siempre disfrutad del camino, es decir, no vayáis toda la ruta desde el minuto 10 pensando en qué vais a hacer o en la cervecita que os vais a tomar cuando vaya a acabar la ruta. No, por ejemplo, a mí me gusta mucho también organizar un poco la cabeza, despejarme un poco y saber lo que voy a hacer, pues yo que sé, esa próxima semana o lo que voy a hacer cuando acabe. Pues yo me imagino, cuando acabe la ruta bajaré al pueblo, cogeré o compraré un menú, voy a comer tranquilo con mis amigos, después volveremos a casa y cuando llegue me ducharé tranquilo y ya estaré descansado para el resto de la semana. Así que es un truco que os puede servir a muchos, yo creo que esto nos gusta a todos ir pensando cosas durante la ruta o simplemente ir dejar la mente y pensar en qué vamos a hacer o cómo vamos a disfrutar al acabar la ruta o al llegar al refugio. Estos son los cuatro trucos que hacemos aquí en Trekking Review para cansarnos menos o quizás no cansarnos tanto y que esperamos que os haya servido a vosotros o que os los apuntéis. Si creéis que es un vídeo interesante se lo podéis pasar a cualquier persona y seguro que os estará muy agradecido. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de ayuda y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, chao.